A la América el liderato no le obsesiona, ya que al menos en esta campaña esa condición no les ayudaría durante la liguilla, pero si este resultado del triunfo de este viernes ante el Santos Laguna será más que bienvenida, así lo indicó antes de bajar a Torreón el estratega de los de Coapa, Miguel Herrera. En cuanto a la alineación que usará para el juego de este viernes, el Piojo dijo que salvo con la incorporación de Aquivaldo Mosquera, será la misma que la semana pasada. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.